Hey amigo, me gustaría decirte algo Si eres de los que tocas pero no sientes Oyes pero no escuchas Miras pero no ves Me con nosotros a este lado porque No nos dejaré de un lugar ni para ti ni para mi Hasta respirar está perdido aquí Mejor si no miráis, no Mejor si no actuáis, no Gritáis, no, gritáis, no, gritáis, no, gritáis No nos dejaré de un lugar ni para ti ni para mi Hasta respirar está perdido aquí Mejor si no miráis, no Mejor si no actuáis, no Gritáis, no, gritáis, no, gritáis No, gritáis, no, gritáis Necesita un cambio drástico El mundo se ha vuelto loco Es lo único fantástico Ser de carne y hueso en una sociedad de plástico Deja de pensar amigo Es problemático Todos dando vueltas Y haces ahí estático Mientras la vida te consume Venderte la felicidad metida en un perfume Un coche en la ropa No eres más que tu apariencia Puedes engañarme a mí Pero no a tu conciencia Quiero saber quién escondéis bajo ese pose La música que escucho enseña más Cómo eres coche Comprendido por la gente Bien, así de adolescente A los cuarenta estaréis cuenta A los guapos, queréis convencer Predico el amor propio Es lo que se me dice Chúpate la polla Hasta tragar tu propio semen Si así eres feliz Si así calma tu sed O deseo más suerte La próxima vez Porque todos Somos presos De algo de La nómina De la hipoteca Del piso Del banco De tu jefe Del trabajo Solo somos marionetas Un virus sin vacuna Infectando el planeta Yo Deje a la mente en blanco Bajo este cielo gris Soy como soy Vosotros ¿Qué coño decís? Políticos corruptos Sabemos que mentís Quiero a Pilar Rubio Presidente del país No los dejar en un lugar Ni para ti Ni para mí Hasta respirar Está perdido aquí No, mejor si no miráis No, mejor si no actuáis No gritáis No vivís No pensáis No los dejar en un lugar Ni para ti Ni para mí Hasta respirar Está perdido aquí No, mejor si no miráis No, mejor si no actuáis No gritáis No vivís No pensáis Yeah Diles que tú no eres Otra puta marioneta Somos cuerpos en declive Que escriben sobre libretas Un soldado abriendo brecha La pólvora y la mecha Te robarán lo mismo Sean de izquierdas o derechas ¿Qué cojones tienes tú Detrás de esa maldita frente? Hay un vacío legal Como el de mi cuenta corriente Y el auxilio es permanente Revistas adolescentes Comen sesos de chavales Mi motor está caliente Ven Ven a parar este petrusco Incandestente Con las manos tan desnudas Como el resto de esta gente Con un ron Un pruga Servirá pa' hacer el puente Para hacer la conexión Desde mi mente a tu gente No, dejad de haceros fríos Es más básico Más lógico Yo en tu biblia Solo veo un plan astrológico No me comen No me meten Más mierda en el tarro Es como querer llenarme Los dientes de sarro Nos llaman cerdos Nos revuelcan por el barro Tú ten y ve tú Que sin estatus Te miran al lado Estoy buscando por aquí algo Que alumbre como un faro Yo nunca tuve nada Y ahora no tengo ni el paro Tú Sal y escápate de ese pasajero pellejo Ven Te invito a unirte a este mundo complejo Esquiva los problemas Que se ven venir de lejos Alguien vive enamorado De su propio reflejo No nos dejad en un lugar Ni para ti Ni para mí Hasta respirar Está pedido aquí No Mejor si no miráis No Mejor si no actuáis No Gritáis No Y Viste No Todos Todos Moldean tu moral En un país De nervios Vive lo libre que puedas No 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 Dejes Suerte Ven con el miedo Cifras En nómina Y de corazón Mi Nero Intereses Que manejan Cerebros Desorientados Y Es normal Y vuestro coco Morteable Tanto que el sofá Y la caja tonta Son tus padres No 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 Ni para ti Ni para ti Hasta respirar Está pedido aquí No Mejor si no miráis No Mejor si no 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 ¡Suscríbete al canal!